Cuéntale a la luna Que sepa todo el mundo que mi corazón te ama más que antes Que sepa que eres mío, que eres mi amor, mi eterno compañero Que sepa que te amo y mira que no me canso de decirlo Cuéntale a la luna y dile que has encontrado la felicidad Aunque digan que estoy loca, gritaré por todo el mundo que te amo Que te escuche hasta la luna, que mi corazón te ama y te ama Música Que sepa todo el mundo que mi corazón te ama más que antes Que sepa que eres mío, que eres mi amor, mi eterno compañero Que sepa que te amo y mira que no me canso de decirlo Cuéntale a la luna y dile que has encontrado la felicidad Música Aunque digan que estoy loca, gritaré por todo el mundo que te amo Que se escuche hasta la luna, que mi corazón te ama y te ama Música 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 Música